Un dolarito, sequito, guatita, pollito, carne, tallarín con carne, carnebrita, polloquita, un dólar. Doña Rosita Pazmiño, una mujer de 60 años, le da batalla a la vida trabajando con humildad y honradez. Su emprendimiento, el seco de a dólar. Se me dio la idea de vender a dólar ya que la situación está bien dura, bien crítica. Soy una persona casi de la tercera edad, casi trabajo ya no hay. Entonces decidí ponerme a vender sequitos de a dólar. De repente para todo el público tengo sequitos de 7 variedades, pollito, guatita, estofado de carne, tallarín con carne, carne frita, pollo frito, a un dolarito. La persona que le guste, venga, estamos aquí ubicados en la 15 de noviembre y es económico al precio, a lo que está. Ahorita la condición bien crítica les estoy dando a un dolarito. Aunque usted no lo crea, a pesar que el arroz está caro y las legumbres. Además de ello, ella se las ingenia, pero su plato es bien puestito. Uno de sus clientes resalta este sabor. A pesar de que ahorita están los productos caros como el arroz y otras cosas más para poder preparar el plato que estamos ahorita teniendo aquí en el frente, pero para dar un platito de esos dólares, excelente. A pesar que está caro el arroz, pero la señora busca la manera de buscar la vida, ¿no? Para doña Rosita, este emprendimiento es su subsistencia de vida y para mantener a su familia. Oiga, sí, que en realidad está todo carísimo. Ay, me las hago, ¿no? Ya no pongo como antes, en realidad, bastante, ¿no? Ahora ya les pongo un poquito menos. Pero el arroz, a lo menos, imagínense, de 42 a 65 es una verdadera subida. Ya, como dicen las yapitas, ya no se les da. Algunas personas se regalan una porción y ya no se les da. Es un poquito que en realidad se les dé el arroz, pero es bien atendido, bien sazonadito. Podemos decir un ejemplo de vida, el seco de dólar. Con cámaras de Pedro Cerda, informó Raúl Hidrobo Lascano.